Las 3M's de Martín Diosbaldo Bota, papas, cebollas, carbón y leña para parrillas, hogar y salamandras. Atendemos a restaurantes, mercados, verdulerías y afines. Entrega a domicilio sin cargo, llamando al 4-242-0830. Las 3M's. Llegó la banda, la ley cambió. Llegó la banda, conozco y la bandesa. No sé matar, que conozco y la promesa. No sé qué matar, no sé qué matar, el barrio de la lucha es que va a quemar. Muy bien amigos, seguimos en Código Banfield, 4-2-40-5-2-7-5-5-3-4-7, los teléfonos para llamar, para comunicarse. Para dejar su mensaje, como lo estuvieron haciendo hasta el momento y como lo hacen ahora, ¿no? Sí señor, hola, somos las chicas de Banfield y queremos mandar muchos besos a Boloña y aguante el taladro. Aguante Banfield, soy Leandro de Berazategui, el sábado, todos contra Al Gaze. ¿Contra qué? Contra Al Gaze. Al Gaze. Va a ser temprano el partido, 5 y 20 de la tarde, así que toda la gente se pueda acercar, la gente de Banfield, alentar y apoyar al equipo, ¿no? Que sigan esta racha positiva, que con Racing fue el arranque. Para mí fue el arranque de terminar este campeonato bien y seguir sumando puntos, para estar más tranquilos el que viene, ¿no? Son tres partidos, es un mini torneo. Por ahí anduve escuchando cómo arrancaría Banfield la temporada que viene. En el tema número se arranca muy bien, Banfield en la cuarta posición, bien ubicado, ¿eh? Con una envidia de varios equipos que quisieran estar ahí, ¿eh? Así que es un campeonato importante para arrancar nuevamente, para seguir sumando y después esperar, porque la temporada que viene se va a ir la campaña del campeonato. Así que, bueno, ahí sí que va a haber que ver cómo reacciona, pero bueno, le queda todavía la temporada nueva para sumar. Gustavo, ¿fue clave la derrota ante Quilmes por este arrastre de todos los problemas que hubo? Sí, fue muchísimo. Teníamos un envidante de dos victorias, uno de allá con Arsenal, y por cómo se ha participado, la verdad que increíble, no pudimos creer cómo perdimos. Y eso no... Ese partido nos entenció en el sentido de la irregularidad, ¿no? En la que estábamos. Hicimos siete goles y perdimos cuatro a tres ese partido. Sí, no, increíble. No podía creer, no, una bronca, no quedó. Y les tocó jugar con un equipo que juega otro torneo, ¿no? Porque Quilmes estaba jugando el otro torneo, que es la permanencia. O sea, también hay veces que uno subestima, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero además venía como que se la jugaban, te ponen tres delanteros, o sea, que tienen que ganar. Así que eso te... Es todo nada. Todo nada, bueno, ellos. Y nosotros jugamos de otra manera, tenemos otras prisiones y... Y bueno, increíble la bronca por cómo es el gol, ya está, ya pasó. Ojalá. Pensábamos en el boi y bueno, el sábado entra con todo. Llegramos tantas veces a Quilmes, ¿no? Tantas veces. Sí, sí, por eso también. Y hay una que les duele muchísimo y que, bueno, se cumplieron diez años ahora. Y bueno, eso lo vamos a estar comentando ahora. Porque antes vamos a estar hablando del libro que ha presentado La Unión Banfileña. Estamos hablando de Con Razón y Pasión para Crecer a lo Grande. Aquí lo tenemos. Vamos a mostrar para toda la gente. Acá lo tenemos. Ahí lo subimos un poquito, así nos tapa los banners. Muy bien. Es el libro de La Unión Banfileña. Ahí lo vemos. El día jueves lo estuvo presentando en una conferencia de prensa, la mesa directiva, encabezada por Eduardo Espinosa, Alejandro Grigera, Oscar Tucker, Pablo Gabriel, Oscar Macri, Eduardo Zenini y César Scarpa dieron a conocer esta obra que, bueno, para todo el hincha de Banfield va a ser de distribución gratuita, totalmente gratuita. En ella La Unión Banfileña trata de explicar un poquito todo este tiempo, estos diez años que vienen haciendo de dirigentes, ¿no? De trabajo político que se viene realizando en el club, aportando ideas, aportando proyectos también. En el libro pueden encontrar una sección que habla de las cien propuestas y certezas que tiene La Unión Banfileña. Esto lo habían también plasmado dentro de su plataforma. A pesar de que este libro no es una plataforma política, esto ellos lo habían presentado para las elecciones pasadas, realizadas en 2008, donde estuvieron muy cerca de quedarse con el triunfo, cosa que fue negada porque, bueno, finalmente Carlos Portel fue el presidente de Banfield. Así que, bueno, estuvimos presentes y estuvimos hablando con Eduardo Pinoza, el presidente de la agrupación Unión Banfileña. Así que lo vemos acá nuevamente y con esta imagen nos vamos a compartir la nota entonces con el presidente de la agrupación Unión Banfileña. Estoy muy contento y creo que, como vos decís, es todo un compromiso dejar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras propuestas por escrito, pero lo queremos asumir. Estamos totalmente dispuestos y también nos gusta estar cara a cara con el socio, contárselo. Y seguramente esto nos va a seguir nutriendo porque el socio nos va a comentar qué le parece bien, qué le parece mal y, bueno, seguiremos tratando de construir. Realmente nosotros siempre nos preguntamos hasta cuándo, ¿no? Y, bueno, el apoyo es muy grande. De hecho, en el 2008, al tener la mitad de los votos, dijimos, no podemos claudicar, no podemos ir para atrás, tenemos que ir para adelante. Y, bueno, la verdad que sí, es mucho tiempo, 10 años, éramos todos más jóvenes. Ahora creo que estamos definitivamente entrando en la plenitud de nuestras vidas, la gran mayoría de este grupo. Y, bueno, sería, creo que es muy bueno poder volcarle cada día más tiempo a Banfield.